bueno bienvenidos todos aquí este canal hecho en casa bueno yo aquí tengo hice aquí un cargador de batería de esta de litio este cargador con este cargador que vemos aquí simplemente podemos cargar esta 6 batería pero hay un problema que quería comentarles yo había hecho un vídeo había hecho otro vídeo hablando de este cargador que hicimos pero hay un problema aquí que la batería no me estaba cargando bien entonces que hice yo yo lo tenía puesto con este que tenemos aquí este filtro que tenemos aquí lo tenía puesto pero con otro diodo pequeñito entonces yo lo que hice fue para que me cargara más la batería que hice fue cambiarle en los diodos y le puse fui probando cuando por lo menos aquí me cargaba se quedaba la batería en 8 voltios entonces le puse otro y fue subiendo entonces se me quedaba le cambie le puse otro filtro más y ahí fue subiendo más y lo que le hice fue cambiarle lo que es el rectificador este que tengo aquí que es una especie de diodo que tenemos aquí bueno eso es cuestión lo que le quería decir es que es cuestión de ir probando y probando y probando y probando hasta que la batería le llegue a nivel que carga al máximo nivel que cargue el cargador es muy efectivo para cargar esta batería porque son difíciles para cargar la batería esta como les dije en el otro vídeo difíciles para cargar además si son varias baterías como esta bueno este vídeo lo hice así para que le den de cuenta esto que este cargador que es muy poco no saben cargar esta batería saben este truco que tenemos aquí como este cargador con unos diodos aquí les dejo el otro vídeo para que vean cómo se hace y bueno este vídeo lo hice porque muchas personas preguntan que de qué tamaño son los diodos de cuántos son los filtros y bueno eso es cuestión de ir probando estoy aquí haciendo yo aquí cuestión de ir probando de robándole filtro y cambiándole los diodos depende también la batería que vamos a cargar si vamos a cargar una batería bueno es fácil lo que hay que ponerle un capacitor y con carga fácilmente una batería o dos baterías de con este podemos cargar tres baterías bueno si vamos a cargar la batería en paralelo o en serie tratemos de que la batería esté encargadas al mismo nivel y vamos a poner en paralelo o en serie ya que si una está menos cargada que la otra puede dañar una puede dañarla o puede calentar bueno yo la consideraría también otra cosa que si esta batería de aquí está esta batería son menos cargada que una está menos cargada que la otra la consideraría que la cargarán aparte la cargarán aparte de cada una aparte y la llevarán al mismo límite de cada batería para que no tenga problemas cuando vayan a cargarla o le vayan a poner carga y se vaya a calentar la batería ese es el problema que tiene esta batería que tiene que estar cargada al mismo nivel de cada una tiene que estar igual cada una de las baterías si ven que no le llega le llega a dos voltios puede ser que te daña la batería si no le pasa todo el día cargando y llega a dos voltios no más puede ser que te daña la batería si esta batería son de 4 voltios no le llega a los cuatro voltios porque está dañada si le llega está buena si le llega a los dos voltios puede ser que te daña la batería bueno esto fue todo lo que el vídeo de hoy lo que le den un me gusta y a este vídeo ya que así me ayudaría aquí con este canal y bueno suscribanse y comenten ahí que les pareció el vídeo si hicieron el cargador este cargador no es no es cualquier cargador porque lo dicen que no que no funciona que pero yo sí les puedo decir que si carga la batería muy bien bueno que para hacer un cargador para aquellos que no tienen el cargador este que tiene que usan la batería está tienen bueno este cargador es muy bueno para esta batería se me está descargando aquí este teléfono le voy a decir que no la carguen con el cargador de teléfono porque se le va a dañar la batería o al menos que quieran subirle un poquito el voltaje la pueden pueden ponerle un cargador pero no dejarla mucho tiempo este ha sido todo el vídeo de hoy espero que estén suscritos a este canal y bueno hasta la próxima